Buenas tardes. Continuamos con la cata del Grupo Torres. Mireia Torres es la directora de Jean León y directora de Innovación y Conocimiento de Familia Torres. Es miembro de la quinta generación y actualmente ostenta también el cargo de presidenta de la Fundación Familia Torres. Dentro del campo de I+, D+, I del sector vitícola español, Mireia Torres es presidenta de la Plataforma Tecnológica del Vino. Hoy viene al fórum de Diretza, Drizzer y Divins para hablar de sus últimas creaciones vinícolas. Mireia Torres. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y haberme dado la oportunidad de presentar los vinos de Jean León. Hoy tienen la oportunidad de estar con alguien que se dedica mucho al mundo de la innovación, al mundo de la investigación en el sector del vino. Con lo cual, si tienen cualquier duda, aprovechen. Como comentaban, soy miembro de la quinta generación. Hoy en día en Familia Torres estamos la cuarta de la quinta generación. Y de la quinta generación está mi hermano, Miguel Torres, que es el director general. Yo que estoy como directora de Innovación y tenemos una prima, Cristina, que está en Estados Unidos. Pero hoy no venimos a hablar de Torres, sino que venimos a hablar de Jean León. Jean León, estoy desde el año 2010, estoy como directora, y es una pequeña bodega que pertenece al grupo que fue fundada en el año 1963. De hecho, cuando hablamos de Jean León siempre hemos de hablar de una gran historia, de la historia del fundador. Jean León, que en realidad su nombre era Zeferino Carrión, era un hombre de una familia muy humilde, de Santander, que cuando era pequeño en su infancia su familia se desplazó a Cataluña. Y fue cuando tenía 19 años que decidió que se iba a embarcar como polizonte desde Francia rumbo a los Estados Unidos. La octava vez lo consiguió y cuando llegó allí, a Nueva York, llegó a un acuerdo con un puertorriqueño con un tema de una partida de nacimiento y pasó a llamarse Jean León, porque en realidad se llamaba Zeferino Carrión. Una vez en Estados Unidos empezó a trabajar como taxista, como camarero. De hecho, el número de vinos así, tenemos una gama de vinos jóvenes en la bodega que se llama 3055, que es el número de licencia de taxista que tenía Jean León cuando empezó a trabajar en Nueva York. Y bueno, pues al cabo de unos años de estar en Nueva York decidió desplazarse hacia la costa oeste y allí empezó a trabajar en Villa Capri, que era el restaurante de Fran Sinatra. Allí conoció la flor y la nata de actrices y actores de Hollywood que empezaban en sus inicios en la carrera de actor o de actriz. Por ejemplo, se hizo muy amigo de Natalie Wood, de Warren Beatty, de Ronald Reagan, también que estaba en esos momentos empezando como actor, también de James Dean. Y fue al cabo de unos años que decidió que empezaría su propio restaurante. Y empezó su propio restaurante en un proyecto con James Dean, que de hecho era el padrino de su hija Gigi. El restaurante lo abrió en 1958 y fue un restaurante de gran prestigio en Beverly Hills, se llamaba Restaurante La Scala, tenían más de 20.000 botellas de vinos allí. Y bueno, pues él al cabo de unos años de estar trabajando en el restaurante en el cual hacía una comida entre española y, yo diría, un poco italiana. Pues después de unos años decidió que querría hacer su propio vino. Entonces decidió, bueno, se asesoró con el profesor Amerin en Davis y el profesor Amerin le dijo, pues mira, si lo quieres hacer en el Penedes, porque ahí tenía familia, pues por el suelo, el clima, yo creo que las variedades que quieres plantar, que eran variedades francesas, van a funcionar muy bien. Así que pues se decidió y empezó el proyecto con Jaume Rovira. Jaume Rovira fue sonólogo pues hasta que Jean León murió en el año 1956 y desgraciadamente Jaume Rovira pues murió el año pasado, en diciembre. Ha sido siempre el alma mater de la bodega y bueno, era como nosotros lo veíamos, cada dos días venía y nos daba consejos y era como, bueno, el espíritu de la bodega. La verdad es que sentimos muchísimo su pérdida, se murió debido al COVID y a un cáncer. Pero bueno, la vida tira adelante y bueno, pues Jean León en 1963 empezó este proyecto con Jaume Rovira. Fueron a buscar las cepas en Francia, visitar los mejores chateaux de Burdeos y de la Borgoña para plantar estas variedades francesas que Jean León tanto ansiaba tener en el Penedès. Y bueno, pues empezaron el proyecto, la cosa empezó a funcionar, primero los vinos únicamente eran para el restaurante, pero luego empezaron ya a vender por otras zonas de España y también en otros países en exportación. Y allí pues conocieron mi familia, familia Torres, y en estas fotos, pues lo… Ay, perdón, estaba tapando la cámara. En esta foto podéis verlo, por ejemplo, aquí con mi abuelo, aquí con la tía Marimar, aquí estaba con mi padre. Y bueno, pues de hecho, por eso estoy yo aquí, porque cuando fue, después de unos años de llevar el negocio del vino, pues Jean León cogió un cáncer en el año 1994 y decidió vender la bodega porque su hijo y su hija no querían continuar con el negocio del vino. Así que le preguntó a mi padre, que era un gran amigo suyo, pues si quería llevarla, si quería comprar la bodega. Mi padre le prometió que sí y que nosotros continuaríamos un poco con el legado de Jean León, ¿no? Y así lo hemos hecho. Y ahora en estos momentos yo estoy como miembro de la quinta generación, pues continuando un poco esta promesa del legado de Jean León. De hecho, es una bodega muy pequeña, estamos hablando de que somos 14 personas trabajando allí, que pertenece a un grupo familiar, pero que de alguna manera tiene su personalidad y tenemos un poco nuestra manera de hacer, ¿no? Un poco para mantener también un estilo y una manera de hacer propios de los vinos de Jean León. Bien, si tienen la oportunidad de visitar la bodega, verán la Library Collection, que es una colección que tenemos añadas antiguas, pues de los años 70s, 80s, 90s, de Viña Alejabra y de Viña Gascala. Y que, bueno, pues estos vinos realmente demuestran que tienen una gran capacidad de envejecimiento, ¿no? Y, bueno, hoy también vamos a poder comprobar algunas de las añadas en el caso de Viña Alejabra. La bodega está ubicada en el Penedés, estamos aquí en Torlavit, está cerca de, bueno, San Sadurní de Noia y Vilafranca del Penedés, a unos 300 metros de altitud, y estamos rodeados de montañas, porque aquí tenemos las montañas del Garraf, que de alguna manera reducen la influencia del mar mediterráneo. Aquí tenemos todo lo que es la cordillera prelitoral y aquí tenemos las montañas de Montserrat, ¿no? Y estamos en la subzona de intermediación de origen penedés que usted es de la Noia. La mayoría de los viñedos están alrededor de la bodega y, bueno, como comentaba, pues un paisaje muy montañoso. Y además, una gran sorpresa que hemos tenido este año fue un mes de abril, que estábamos arrancando un viñedo viejo y nos encontramos un yacimiento arqueológico de los íberos. O sea, ya dos mil años antes de Cristo ya se cultivaba la vid en Jean León y se elaboraba en vino. Y hemos encontrado copas, hemos encontrado también vasijas de cerámica, hemos encontrado pepitas de vitis vinifera, no es vitis ibresi, sino vitis vinifera, que ya se cultivaba dos mil años antes de Cristo. Y quizás la joya de la corona es esta pieza que viene aquí, que es una vasija cerámica con muchísimas inscripciones íberas. Y hoy en día la lengua íbera todavía es una gran desconocida. Y de hecho están aplicando, estoy hablando con especialistas de la lengua íbera, y están aplicando el machine learning para intentar aprender más qué es lo que significa cada palabra. Nos hemos quedado con dos palabras, que es como una especie de bendición hacia un dios, que es el dios Sneytín. Y de hecho, la idea que tenemos es que cuando vamos a plantar viñedos en esta parcela, vamos a elaborar un vino que se llamará Neitín. Aquí pueden ver algunos de los paisajes que tenemos. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que tenemos en la bodega, los paisajes que vemos desde allí del Penedés. Al otro lado de estas montañas, que son las montañas del Garraf, ya tenemos lo que sería el mar Mediterráneo. Y tenemos actualmente unas 65 hectáreas de viñedo. Todo el viñedo es ecológico desde el año 2012. Y desde el año 2008 empezamos ya la viticultura ecológica. Desde el año 2012 todos los vinos son ecológicos. El suelo, como pueden ver, es un suelo arcilloso, calcáreo. Es un suelo más bien pobre y que retiene muy bien el agua. Por lo tanto, nosotros lo hemos comprobado, que los años que funciona mejor son aquellos en que llueve bastante en primavera o a principios de verano. Las temperaturas son bastante suaves, en general, porque también tenemos la influencia del mar Mediterráneo. Y bueno, pues aquí pueden ver algunas de las vistas. Y quizás, como comentario, de decir que quizás una de las características de Jean León es que fue uno de los pioneros en apostar por estas variedades francesas. Mucha gente nos dice, bueno, pero claro, el Cabernet Sauvignon o Chardonnay ya eran variedades que estaban plantadas antes de que llegara la filoxera a España. Y es cierto, porque si la filoxera llegó a España en el año 1900, pues de hecho en España igual se había plantado 20 o 30 años ya cepas de Chardonnay y de Cabernet Sauvignon para enviar vino a los chatos franceses que se habían quedado sin vino. Pero sí que es cierto que nosotros, o sea, con Jean León, fuimos pioneros en el sentido de que fue el primero que embotelló un vino monovarietal de Cabernet Sauvignon. Luego también les quería recalcar la figura esta con la que estamos trabajando, que es la figura de vinos de finca. Es un reconocimiento que tiene la Generalitat hacia bodegas que trabajan mucho con vinos de un viñedo singular. En este caso de Jean León tenemos cuatro vinos de finca. Tenemos un Chardonnay, un Merlot y dos Cabernet Sauvignon. Y, bueno, pues al final es una figura que viene a ser similar a lo que sería un vino de pago, pero el vino de finca sería como una sobrecalificación dentro de la denominación de origen donde uno está trabajando. Aparte de exigir que tengan unos rendimientos más bajos, pues en el viñedo, en el prensado, que tengan una puntuación de cata más elevada del resto de los vinos de la denominación de origen y una serie de requisitos de vinificación. Sobre todo lo importante también es el hecho de que es como una sobrecalificación dentro de la misma denominación de origen, en este caso Penedés. En estos momentos hay varios vinos de finca. Tenemos dos vinos de finca, no, tres vinos de finca en el Priorato, tenemos dos vinos de finca en el Pla de Bages, tenemos también un vino de finca en el Monsant, y estos cuatro en el Penedés y uno en Terra Alta. Y como les comentaba, estamos trabajando con la viticultura ecológica y tenemos la certificación desde el año 2012. Sin embargo, también les quería comentar que, claro, como miembro de la familia Torres, todo lo que es el tema de la sostenibilidad de la ecología forma parte de nuestro ADN y nosotros en Jean León tampoco podíamos ser menos. Con lo cual, hemos estado trabajando una serie de puntos que hemos considerado muy importantes. El primero de todo es el tema de la huella de carbono. Para empezar a reducir la huella de carbono, primero has de saber dónde estás. Este último año hemos estado trabajando para saber qué huella de carbono teníamos desde el año 2019. Luego, también, hemos reducido el peso de las botellas. Todo lo que es la gama nativa y la gama 3055, hemos reducido aproximadamente un 30% el peso de las botellas. Luego, apostamos por los coches eléctricos, hemos hecho cambios de iluminación LED también en la bodega. Estamos haciendo también un trabajo de un estudio y unas mejoras de eficiencia energética en el centro de visitas. Y, por último, también estamos trabajando en un proyecto, Cooperer Place, en el cual con cubiertas vegetales analizamos cuánto CO2 o cuánto carbono podemos fijar en los suelos con estas cubiertas vegetales. Claro, como estoy en proyectos de innovación, también intento hacer muchos proyectos donde Jean-Leon también participe en muchas de las temáticas. Uno de los puntos importantes, y que además es uno de los puntos que, de alguna manera, se está dando más énfasis desde la familia, es la viticultura regenerativa, que son estas cubiertas vegetales con diferentes especias, normalmente sembramos, en función de las necesidades del suelo. ¿Y qué se gana con la viticultura regenerativa? Bueno, pues, primero de todo, hay un ahorro de fertilizantes, porque en función de las necesidades, las analíticas del suelo, uno planta unas variedades u otras en función de si es necesario descompactar el suelo, si es necesario aportar más fósforo, si es necesario aportar más nitrógeno. En función de las necesidades, uno planta unas especies u otras. Luego, evidentemente, como hay la cubierta vegetal, de alguna manera hay una aireación del suelo y uno lo tiene que pasar tantas veces a labrar con el tractor. Y esto es importante también, de cara a reducir combustibles. Luego también hay una reducción de la erosión del suelo y sobre todo hoy en día que vemos con estas tormentas tan fuertes que de repente te llueven, no sé, 50 litros en pocas horas, pues el hecho de que tener estas cubiertas vegetales también te reduce bastante la erosión. Y por otro lado, también hay un fomento de la biodiversidad en estos suelos. Y esto es importante y aquí estamos llevando a cabo muchos proyectos de investigación para ver qué indicadores son ideales para desarrollar y que puedan ser fácilmente medibles por las bodegas en cuanto a la evolución de la biodiversidad. Por otro lado, también estamos trabajando en muchos proyectos pues de fertilizantes, de reducción de fertilizantes y de reducción también de fitosanitarios. Pues mediante las nuevas tecnologías, por ejemplo, de mapas de vigor, con dosificación geolocalizada, en fin, también estamos con un proyecto de una empresa que tiene una máquina de ultravioleta que de alguna manera pasando por entre las fileras en durante el día potenciar las defensas de la planta y también reduces la aplicación de fitosanitarios con el mismo efecto. En fin, llevamos a cabo varios proyectos y al final todos ellos tienen el objetivo de reducir fitosanitarios y fertilizantes. Y luego, también comentar el tema del agua. Tenemos también la posibilidad de hacer irrigación, tenemos una balsa que está arriba de la montaña y todo el agua baja por gravedad. Ahora estamos también en un proyecto de reducir las zonas de césped también en el centro de visitas porque tampoco sería muy coherente con la filosofía de tener mucho césped cuando en realidad España es un país donde hay falta de agua. Y bueno, por supuesto, pues otros proyectos que hemos llevado a cabo han sido también promover todo lo que es la biodiversidad y aquí, por ejemplo, hemos trabajado con proyectos de levaduras, aislar levaduras de nuestros vinos de finca para elaborarlos que te dan a veces sacanomices y a veces no sacanomices y te dan una complejidad aromática muy interesante. Luego tenemos el proyecto de variedades ancestrales prefiloxéricas que es de familia Torres que ahora ya hay dos variedades que las ha distribuido en toda la determinación de origen para aquellas bodegas que las quieran plantar. Pues nosotros aquí también hemos plantado dos variedades que son la forcada y la moneu y por otro lado tenemos el tema de la viticultura regenerativa que como les he comentado fomenta la biodiversidad. Y bueno, evidentemente lo más importante el equipo, ¿no? Y aquí pues en Jean León tenemos un equipo de gente muy comprometida, ¿no? Tenemos aquí a Rosé, tenemos a Josep Bruna que es el jefe de viticultura y bueno, pues aquí al final somos una pequeña familia dentro de una gran familia. Y ahora ya yo creo que vamos a empezar a la parte más importante o la parte más... Muy bien. Pues este es un poco los vinos que tenemos actualmente. Tenemos la gama 30-55 que es con el número de licencia de taxista de Jean León. Son vinos muy frescos, muy afrotados. Tenemos un blanco de Chardonnay, el rosado es de Pinot Noir con garnacha y el tinto de Petit Verdot y Merlot. Tenemos luego también la gama nativa que tenemos un charelo y luego tenemos estos cuatro vinos de finca que hoy cataremos el Gran Reserva y el Viña de Jabre de añadas antiguas y luego tenemos los vinos experimentales que cada año sacamos un vino experimental distinto y hoy van a tener la primicia de ser los primeros de catar el Forcada que saldrá este año que viene que es la primera añada que elaboramos la Forcada en Jean León. Entonces, esta, la variedad, sí, la variedad de Moneu es blanca o tinta? La variedad de Moneu es tinta, sí, sí, pero hoy no la vamos a catar. Estaba todavía demasiado verde para poder catarla o necesita un poco más de tiempo en el fudre. Y bueno, pues esta es la variedad Forcada. es una variedad muy interesante que ha sido recuperada por familia Torres se aprobó fue a principios del año 2020 en la denominación de origen Cataluña y bueno, pues como pueden comprobar la uva es de tamaño medio más bien ovalada es una cepa yo diría bastante vigorosa uno tiene que controlar un poco los rendimientos y es un poco sensible al oidio pero por otro lado es una variedad muy interesante desde el punto de vista de cambio climático porque madura muy tarde estamos hablando a finales de septiembre y además es una variedad que tiene muy buena acidez entonces el vino es de esta añada justo hemos acabado la fermentación o sea el vino no está ni clarificado ya lo pueden comprobar y es un vino muy intenso muy afrutado aparecen estas notas cítricas muy interesantes que recuerdan un poco el limón el pomelo unas notas también como de melocotón también melocotón blanco unas notas florales también sí 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 o sea este vino ya está ese es el vino que vamos a embotellar como vino experimental pero no nos ha dado tiempo de clarificarlo para la cata de hoy entonces hoy lo estamos probando en bruto o sea falta la estabilización tartárica y falta la estabilización proteica y la filtración final y luego ya saldrá a la venta sí saldrá a la venta yo calculo que será mes de febrero del año que viene pero bueno hoy tienen la primicia de poder verlo ¿no? sí sí sobre todo lo que creo que es muy interesante esta variedad es que es es muy afrutada y además sobre todo que tiene esta acidez tan interesante y además con el tema del cambio climático ¿no? que cada vez tenemos veranos con temperaturas más altas pues tener variedades que aportan esta acidez de forma natural y además es una variedad que resiste muy bien la sequía pues es muy interesante aquí tenemos una acidez de 6,6 un grado alcohólico de 13 en realidad es 12,9 y bueno pues ha tenido una fermentación de 13 días y ha estado en contacto con las lias hasta que lo hemos lo hemos embotellado para traer estas muestras aquí va a estar un poco más en tiempo con las lias durante estos próximos meses ¿qué les parece? ¿cuánto tiempo ha llevado aquí? Nada esto entró en lleva prácticamente una semana en contacto con las lias o sea le falta le falta todavía acabar de redondearse ¿no? pero he considerado que era interesante de mostrarles pues el potencial de estas variedades ¿no? y de hecho es que bueno en España todavía tenemos tanto potencial con las variedades que hay estamos hablando de que de todas las variedades que están registradas ya no hablo de estas desconocidas que hemos recuperado sino de las variedades minoritarias registradas hoy en día un 70% de la superficie vitivinícola de España está representada solo por 10 variedades ¿no? eso significa que la mayoría son muy minoritarias ¿no? y hay variedades que igual hace 30 o 40 años pues se dejaron de plantar porque la climatología era diferente o porque el viticultor buscaba más kilos ¿no? pero ahora sería muy interesante que en cada en cada región vitivinícola española pues se hiciera un poco este trabajo de prospección ¿no? del pasado para recuperar estas variedades que son características de cada región y que pueden ser muy interesantes desde un punto de vista de potencial enológico frente a un cambio climático pues si les parece vamos al siguiente bueno el siguiente vino es el Petit Verdot gracias disculpa una última pregunta ¿esta variedad en otras zonas tiene algún clon digamos similar? de momento no se ha encontrado ninguna otra similitud en ninguna otra zona o sea realmente lo que hacemos en familia Torres cuando encontramos una variedad recuperada lo primero que hacemos es el análisis de ADN por microsatélites ¿no? y lo comparamos con bases de datos de pues por ejemplo en Madrid en el INCAVI y también el ENTAF en Francia que es donde quizás tiene la base de datos más completa de todo el mundo y simplemente certificamos que no hay ninguna otra variedad ¿no? el problema muchas veces radica en que así como por ejemplo Portugal o en Francia tiene muchísima biografía y muchísima información de variedades antiguas sobre pues caracterización apelográfica o agronómica aquí en España muchas veces esta información no se encuentra fácilmente ¿no? entonces muchas veces no sabemos esta variedad qué nombre le tenemos que dar y es por eso al final que les damos pues o sea prueba desde el ministerio de darles el nombre pues de una montaña que está cerca o de un pueblo o de en fin algo que relacione un poco el lugar donde se ha encontrado pues el siguiente vino que vamos a catar es el Petit Verdot es el año 2020 y tengo que decir que el año 2020 bueno aparte por el COVID fue un año también muy complicado desde un punto de vista meteorológico para todos los productores de en ecológico en el Penedés porque tuvimos una primavera muy lluviosa con muchísima incidencia de milio pero curiosamente el Petit Verdot es una variedad que es muy resistente al milio y bueno no tuvo ningún tipo de incidencia entonces esta esta variedad de Petit Verdot es una variedad muy interesante porque madura tarde es una variedad que yo diría que viene entre tiene sus orígenes en Burdeos pero también dicen que viene de bueno pues de la zona del fronteiza pues con el con el País Vasco es una variedad como pueden ver de grano muy suelto con una piel muy dura con lo cual si hay una lluvia fuerte no hay ningún problema de botritis y además una variedad muy resistente a la sequía y eso sí necesita mucho sol para poder madurar pero aquí en España esto no es problema luego este vino tiene un 20% de Merlot y el Merlot ya lo conoces una variedad que ha sido muy plantada en el Penedés estos últimos años de los años 80 a los años 90 y yo diría que es una variedad quizás que es un poco más sensible a las altas temperaturas en verano yo por eso al final este cupaje inicialmente había más Merlot que Petit Verdot y con el tiempo lo he ido cambiando y ahora es mayoritariamente de Petit Verdot y hay menos Merlot porque el Merlot me gusta porque le aporta una fruta roja muy interesante en nariz le aporta también perdón una fruta negra muy interesante en nariz le aporta un volumen en boca y unos taninos muy redondos pero realmente Petit Verdot para mí es una variedad que tiene más continuidad a lo largo del tiempo y que le da un carácter especiado muy interesante como pueden ver el año 2020 bueno pues fue tuvimos muchísimas lluvias principios de año sobre todo primavera mes de abril fue algo terrible y hubo muchísimos viticultores en el Penedés que perdieron prácticamente toda la cosecha y bueno pues aquí pueden ver este vino tuvo una fermentación más o menos de 20 días en una tina troncocónica de cemento y posteriormente estuvo seis meses en una tonel de unos 2.100 litros grado cólico más o menos 14 y nada hicimos una producción de 2.500 botellas y el Petit Verdot tiene este carácter tan interesante especiado que recuerda un poco a la pimienta que recuerda a la violeta tiene también esta fruta negra del Merlot el tostado complementa pero no domina y en boca tiene muy buena estructura tiene un tanino suave tiene un tanino redondo y mucho frescor al final también son vinos que tienen mucho frescor y que tienen una gran capacidad de envejecimiento y la verdad es que este vino bueno ha funcionado muy bien bueno esto que lo diga el equipo comercial que a nosotros nos gustan mucho los enólogos pero los enólogos se tienen que vender no sé si hay alguna pregunta o alguna cosa ahora por ejemplo Petit Verdot también está aprobado bueno sé que está en la denominación de origen de Jumilla está también en Castilla y León también está ahora está aprobado recientemente en Costes de Segre también y bueno pues en el PND pero seguramente va a ser una variedad en un futuro que va a ser plantada en más sitios porque realmente es muy interesante desde un punto de vista tanto agronómico como cualitativo ¿estos tostados o un ados de hieros vienen de la variedad o del no el fudre era un fudre nuevo sí ¿es nuevo? sí sí bueno pues ahora tenemos la escala muy bien pasamos a la escala 2016 vale entonces la escala es un viñedo es el viñedo más viejo que tenemos en la bodega fue plantado en el año 1963 y es un viñedo con cepas que bueno Jean León y Jaume Rubira trajeron de Burdeos inicialmente tenía un poco de Cabernet Franc y era mayoritario Cabernet Sauvignon y ahora es 100% Cabernet Sauvignon desde el año 94 cada año ponemos la obra pictórica de un artista diferente y bueno pues hoy vamos a tener la posibilidad de catar el 16 que es el que que esto también es una primicia el cuadro porque no no lo habíamos enseñado todavía y luego pues el 15 que es el actual que es una obra de Guinovart este la obra del 2016 es de un es un pintor catalán que se llama Auguste Roussel y bueno cuando hablamos del año 2016 hemos de hablar de una añada más bien seca a 470 litros por metro cuadrado pero es que sobre todo las lluvias fueron a partir de mes de octubre y mes de noviembre con lo cual todo lo que era antes de la vendimia más bien fue escaso fue un año con temperaturas más bien bajas durante los primeros meses del año todo venía un poco retrasado pero era un año ya que veníamos del 2015 que era un año seco y 2016 también fue un año seco con lo cual en general los vinos son bastante concentrados este es un vino 100% cavernet ha estado como es un gran reserva son dos años de barrica son barricas de 225 y el resto mínimo tres años en botella y de esta añada decimos 13.150 botellas bueno aquí estamos hablando de otro tipo de vino diferente del Petit Verdot de antes es un vino donde también ya hay mucho más carácter empirreumáticos aparecen estas notas de torrefacción de la barrica unas hojas recuerda también un poco la caja de puros de tabaco unas notas también de hierbas mediterráneas de la garriga unas notas también de frutas rojas del bosque y en boca es un vino muy voluptuoso con una buena concentración una buena acidez y bastante suave de paso por boca si quieren hacer alguna pregunta adelante bueno hay la la anécdota de que el vino de la escala fue servido en la en la cena de gala de investidura de Ronald Reagan porque Jean León y Ronald Reagan eran muy amigos pensar que se conocieron cuando Ronald Reagan todavía era el aspirante de actor era el sindicato de actores pero era aspirante de actor y en una noche que estaban todos reunidos en el restaurante de Frank Sinatra pues Jean León pues dijo oye pues yo a mí me encantaría tener un restaurante y hacer mi mi propio vino y Ronald Reagan pues yo me gustaría ser presidente de los Estados Unidos dijeron bueno pues oye cuando tú seas presidente de los Estados Unidos tú vas a poner mi vino y bueno finalmente fue así o sea el día de en la Casa Blanca en la cena de gala de investidura pues pusieron el gran reserva de Jean León del año 1975 Muy bien pues si si no tienen hay preguntas vamos al siguiente gracias 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 Gracias. 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 Bueno, pues ahora estamos con el año 2015 y el año 2015 también fue un año bastante seca. Estamos hablando de 350 litros por metro cuadrado, pero veníamos del año 2014, que había sido un año súper lluviosa, de más de 800 litros por metro cuadrado. Con lo cual todavía todo lo que era el viñedo, la tierra, todavía tenía bastante agua del año anterior. Aún así ha sido un año también, en general, con temperaturas bastante altas, sobre todo el mes de julio. Y en Vendimia, en general, las temperaturas fueron más bien moderadas. O sea, es que es una añada muy buena para tintos, porque el hecho de tener temperaturas más bajas durante el periodo de maduración es muy interesante. Y bueno, como el cabernet lo cogemos a principios de octubre o así, pues también fue… la verdad es que fue muy bien. Esta añada la tenemos con una obra de Ginobart, que es una obra donde aparecen los colores de la primavera, el cielo, la luna, las cepas. Hay cepas enganchadas en la obra. Y es una añada muy corta, porque únicamente hicimos, yo creo que unas 12.000 botellas, no, 9.000 botellas, perdón. Y también, pues como comentábamos antes, también dos años de barrica y tres años de botella mínimo de crianza. Yo diría que esta añada, pues quizás los tostados están un poco más presentes. Hay unas notas de fruta negra muy madura, también un poco de ciruela. La garriga vuelve a aparecer. Yo diría que en boca también es muy concentrado, muy redondo, muy completo, ¿no? Es un vino que tiene un paso de boca muy largo. Bueno, luego les preguntaré si les ha gustado más la 15 o la 16, ¿eh? Váyanlo pensando. Sí, 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 sí. Muy bien. Pues si les parece, pasamos ya a la siguiente. Yo iría de uno a uno, sí. Vale. Pongo un poquito, sí. Gracias. 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 Entonces va a haber como dos niveles de sello, un nivel plata y un nivel oro. El nivel plata va a ser las bodegas que están en transición ecológica o que llevan menos de tres años trabajando con la viticultura regenerativa, tendrán el sello de plata. Y las bodegas ya que lleven ecológico y que tengan más de tres años de regenerativa tendrán el nivel oro. Y un poco puesto certificado por una auditora externa y un poco con la intención de apostar por este tipo de viticultura. También es cierto que cuando uno hace cambios a nivel de manojo del suelo es complicado ver grandes cambios en los siguientes años. O sea, todo lo que es el suelo, tranquilamente uno necesita cinco, seis, siete años incluso para ver grandes cambios. Pero bueno, en algún momento u otro hay que empezar y cuando ves un poco lo que te dicen los investigadores de que mediante el tipo de viticultura regenerativa uno puede tener la capacidad de retener mucho más agua en los suelos y reducir la erosión, pues puede ser algo muy interesante para la viticultura española. Y bueno, ahora ya nos están sirviendo el Cabernet Sauvignon Reserva Alejabre. Y esto es porque en la bodega hace un par de años empezamos a sacar algunos tesoros que teníamos reservados en magnums. Y ahora estamos, lo que hicimos fue de algunas añadas, en este caso pues estamos hablando de que hay disponibilidad en el mercado la añada 99, 98, 97 y 96. Hemos retapado las botellas para evitar cualquier tipo de problema, porque más de 25 años siempre el corcho pues ya da un poco de problemas, así que nos hemos asegurado. Y estamos ahora pues ofreciendo en los mercados estas cuatro añadas de magnums de Reserva Alejabre. Y la verdad es que cuando uno los cata ve que estos vinos tienen una gran capacidad de envejecimiento porque todavía uno los nota muy jóvenes, muy frescos. El Viña Alejabre, aquí estamos hablando que es una multitud de parcelas, estamos hablando de 16 hectáreas. Y hay algunas parcelas que fueron plantadas en los años 70, otras en los años 80, en los años 90. Y es mayoritariamente Cabernet Sauvignon y tiene un 15% de Cabernet Franc. Los suelos son todos muy parecidos en la finca. Y bueno, pues esta es la añada 99, que fue una añada a nivel de plurometría, una añada normal, 500 litros por metro cuadrado. Pero sobre todo el tema fue que llovió bastante en septiembre y en octubre, que es la época de la vendimia. Y en general también las temperaturas eran bastante altas, pues todo lo que eran los meses de primavera y el mes de verano. Entonces, en esta época, normalmente el vino, así como ahora Alejabre lo tenemos un año en barrica, en esa época lo teníamos dos años en barrica. Y luego el resto en botellas. Y el porcentaje de roble americano en aquella época era mayor. Ahora normalmente hacemos como un 20% de roble americano, pero en aquella época era más de un 50%. Y bueno, es un vino, yo creo que es muy interesante a nivel de nariz, es muy complejo. Aparecen estas notas como de hierba mediterránea, las notas de regaliz, también las notas de confitura de fruta negra. Y en boca es un vino que todavía es fresco, está vivo, es joven, todavía tiene una estructura que está allí presente. Y bueno, yo creo que es un vino que todavía tiene potencial de envejecimiento y que todavía está muy bien. Lo veo ya muy redondeado. La verdad es que no me puedo ni imaginar cómo debía ser cuando era joven, porque ahora ya lo veo todavía muy potente. Supongo que también en aquella época, cuando se hacían los vinos, pues… Claro, yo estaba en el colegio, pero que en aquella época, pues no sé, el consumidor os compraba la botella y igual la guardaba 20 años en su bodega. Y esto hoy en día no pasa, con lo cual, pues hay que hacer vinos ya un poco más hechos, antes de sacarlos al mercado. Sí, se los bebía. Pero bueno, es un vino, yo considero que es una añada muy interesante y que además le veo yo todavía mucho potencial. Y la verdad es que estos dos últimos años, desde que hemos sacado los Magnums, pues a ver, nosotros también… Nuestro principal mercado está en España, pero también vendemos bastante en países nórdicos, en Japón, en Holanda, en Alemania. Y la verdad es que, o sea, el hecho de ofrecer en los mercados añadas antiguas de vinos de reserva que están bien y que se conservan bien y que tienen una buena evolución, es algo que en los mercados está muy apreciado, ¿no? Y realmente no hay muchas bodegas hoy en día que tengan esta posibilidad, con lo cual yo creo que es una oportunidad muy interesante y que por esto he creído de interés de poderlas presentar. Magnums, sí, sí, no tenemos en 750, tenemos Magnums. No, también los tenemos para el mercado nacional. Y bueno, un poco también entiendo que actos como el de hoy, ¿no?, donde presentamos estos vinos y que los podáis probar, también nos tiene que ayudar un poco a darlos a conocer, ¿no?, y que los podáis ver, que podáis degustarlos y que podáis ver también el potencial, ¿no?, como bebida interesante para vuestros clientes. Bueno, la siguiente añada, a mí tengo que decir y voy a confesarlo, es una de las añadas que son mis añadas favoritas, año 98, no únicamente porque nació mi hija, mi primer hijo, entonces ya tengo mucho… es una añada que le tengo mucho cariño, sino también porque es una añada muy interesante desde un punto de vista climático, porque aunque fue una añada que fue moderada a nivel de pliometría, es una añada normal, ¿no?, pero el hecho de que haya unas lluvias en agosto y en septiembre es muy interesante desde un punto de vista de tener una reserva hídrica para tener una buena maduración en vendimia. A principios de año también fue un año poco cálido, con lo cual todo se avanzó un poquito, pero es una añada muy interesante desde mi punto de vista a nivel climático. Y, bueno, pues este también, dos años de barrica, yo diría que aquí quizás aparecen más las notas estas de regaliz, y en el nariz lo veo muy hecho, ¿no?, y aparecen también unas notas de cuero interesantes, unas notas de hierbas mediterráneas, de confitura negra, que recuerda un poco la cereza, la ciruela. Y en boca es un vino ya que está muy hecho, muy redondo, muy elegante. ¿Perdón? Sí. A ver, siempre lo que se dice es que cuanto mayor sea el formato de la botella, mejor se va a conservar el vino, porque al final la superficie de contacto con el oxígeno es menor. Siempre, si es de tres litros, mejor que de uno y medio, y si es de uno y medio, mejor que de 0,75. Es un vino muy interesante, y a medida que también va pasando el tiempo en la copa, es interesante volver para ver los aromas que van saliendo, ¿no? Porque estos vinos los acabamos de abrir ahora, ¿eh? Tampoco los hemos aireado antes. Bueno, cuando acabe la cata les voy a preguntar qué añada les ha gustado más. Vamos a preguntar que levanten la mano y… Ahora estamos también trabajando un tema de las etiquetas también, un poco de restyling, ¿no? En el caso de las añadas de… bueno, los vinos de finca, ¿eh? Las etiquetas que pueden ver en las magnums son las etiquetas antiguas de Jean León, un poco más tradicionales, ¿no? Podríamos decir. Sí, mira, el año 98, llovió también un poco en enero, en mayo, y luego ya agosto y septiembre. Y fue cálido a principios de año, pero en Vendimia, que es lo que es interesante, las temperaturas eran más bajas de lo normal. Siempre normalmente en el Penedés, con estos suelos arcillos o calcáreos, es interesante que llueva en primavera o a principios de verano o incluso en septiembre para los tintos de maduración tardía, porque entonces tienes este agua, esta reserva hídrica en los suelos, que te ayuda a tener una buena maduración el periodo que falta. Claro, si lloviera cada día, no, ¿eh? Entonces sería un desastre. Nos pasó, por ejemplo, en el caso del año 2014, que tuvimos desde finales de septiembre cada día lluvias. Entonces, al final decidimos, por ejemplo, no hacer la escala. Claro, pero ese año las máximas fueron de 30 grados. Sí, sí, y de hecho, o sea, el tema es que cuando uno ve todo lo que es la climatología, ve que a medida que vas a los años 90, a los años 2000, cada vez tienes más días de temperaturas de 30 grados. Es verdad que también al final estamos cerca del mar y nunca llegaremos a las temperaturas que tienen la herida de 40 grados, porque las temperaturas siempre son más moderadas, pero aún así, las temperaturas que tenemos hoy en día, pues hace 20 años no se daban. Y esto se demuestra en el hecho de que tenemos la cosecha como dos semanas antes de cuando Jean León empezó el proyecto. Y este año incluso antes, porque este año ha sido más caluroso que nunca. Este año hemos empezado, pues era la tercera semana de agosto y hemos empezado. Sí, sí, con el chardonnay. Bueno, pues ahora ya tenemos el último vino, que es el año 99, hay 97, perdón. Y bueno, la añada 97 fue una añada también media a nivel de primometría, 450 litros por metro cuadrado, pero sobre todo hubo mucha lluvia en enero, muy poquito en primavera, un poco en agosto y luego el resto en diciembre. Y sobre todo fue una añada muy cálida, ya podéis ver que las temperaturas en general todos los meses, tanto las máximas como las mínimas eran más altas de lo normal. Para mí en nariz aparecen más estas notas como de hierbas aromáticas, de caja de puro, estas notas que recuerdan un poco a las notas de tabaco, estas notas también de un poco de regaliz. Y en boca tiene una entrada muy buena, pues un vino que todavía tiene una estructura importante. Para mí quizás, de los tres vinos de todas las tres añadas que hemos catado, este es el que finaliza con más astringencia o más tanino todavía. Sí, vale. Bueno, yo antes de acabar la cata, les quisiera primero de todo comentar que tenemos un centro de visitas, donde estaremos encantados de recibirles, está abierto todos los días de la semana y ahí hacemos muchos actos relacionados con el mundo cultural, hacemos conciertos, hacemos maridajes gastronómicos, hacemos excursiones por el PNDES, en fin, les invito a que visiten la página web si están interesados en hacer alguna actividad y venir a vernos. Y bueno, también me gustaría antes de acabar de poderles preguntar, ¿no? O sea, quizás cuál es la añada de los magnums que más les ha gustado. Entonces, si queréis voy a pedir, por ejemplo, voy a decir primero la 99, luego la 98, luego la 97 y que cada uno levante la mano cuando vea su añada preferida. ¿De acuerdo? Pues a ver, la 99. ¿A quién ha gustado más la 99? Muy bien. Perfecto, esto. Luego la 98. Oye, esto es bastante contundente. Y luego la 97. También, también ha gustado mucho. Muy bien. Bueno, pues espero que les hayan gustado los bienes de Jean León y nada, estaremos encantados de recibirles en la bodega. Muchísimas gracias. 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 Gracias.